Bueno, estamos pendientes de casas, ver si puede llegar o no, Balsa también empezó a entrenar un poco ya con el grupo, vamos recuperando efectivos, no a todos, Juanpa sigue sancionado, pero bastantes novedades. Y para todos pendientes de esa última prueba, pero bueno, a priori sois optimistas en el que pueda estar. Sí, somos optimistas, tiene que, bueno, que los médicos certificar que puede jugar, pero bueno, pensamos que sí, él está bien y confiamos en que sí. El equipo viene mejorando, cuando muestras la mejoría, lo vimos en Coruso, lo vimos otro día en el derri contra un gran rival como el Pontevedra. ¿Lo ves en esa línea ascendente en estas últimas jornadas? ¿Cómo percibimos un poco desde fuera? Sí, yo creo que, bueno, vamos siendo un mejor equipo cada semana, en función de, bueno, de lo que demanda el rival también, pero creo que sí, que estamos evolucionando como equipo. Todavía queda mucho margen de mejora, creo, no tanto tiempo probablemente, pero sí mucho margen de mejora. Y estamos, bueno, intentando trabajar en esa línea, en ser cada día mejor equipo, cada semana mejor equipo, para ofrecer el sábado, en este caso, y el domingo habitualmente, pues una mejor versión que la semana anterior. ¿Es una quimera o os agarráis a las matemáticas? Por aquello de que todavía dejan alguna pequeña opción para negarse a la mitad. Sé que soy pesado en andar, pero nos agarramos a ganar al Oviedo, sacar los tres puntos, que es lo que depende de nosotros, y a partir de ahí, pues, lo que vaya pasando. Pero lo que está en nuestra mano, lo que podemos controlar, digamos, es ganar al Oviedo, que es lo máximo que podemos hacer, y así cada semana, y estamos centrados en eso, y luego lo que tenga que venir, vendrá. Un Oviedo que, claro, a su situación en la tabla, a plantear la máxima dificultad, ¿lógica y esperable de un equipo que está intentando salvarse? Sí, es un equipo que tiene mucha calidad, a pesar de estar en la parte baja, pero bueno, ya vemos que en esta categoría están todos los partidos muy igualados, la Arandina, bueno, lleva dos partidos, ganamos un empate en las últimas tres jornadas, si no me equivoco, que era el que parecía que estaba un poco más descolgado, y se vuelve a enganchar un poco, cayó lo mismo, está todo el mundo al final enganchado, van quedando menos partidos, y bueno, van quedando menos opciones, pero todo el mundo está compitiendo y poniendo la máxima dificultad a todos, entonces, bueno, esperamos un rival complicado, pero tenemos que ser capaces de imponernos, de lo que decía antes, sacar una mejor versión, ser mejor que la semana pasada, y ser capaz de ganar en Oviedo, que es lo que, bueno, para lo que ya hemos trabajado toda la semana. En una temporada con tantos altibajos anímicos, ¿en qué punto estáis ahora mismo teniendo en cuenta esa mejoría de las últimas semanas, pero también la situación verificatoria que apunta que es complicado? Bueno, yo veo bien al equipo, a los jugadores, al resto del cuerpo técnico, creo que estamos bien, alineados todos en la misma dirección, trabajando creo que a gusto, y diría que vamos, igual que hablaba del nivel del equipo, creo que a nivel anímico también, creo que vamos creciendo, vamos ganando en confianza, vámonos siendo conscientes de que estando a buen nivel, repito, con margen de mejora, podemos ganar a cualquiera, competir contra cualquiera, y creo que eso nos da mucha confianza y seguridad, a mí lo que más seguridad y confianza me da es verlos entrenar cada día durante cada semana, y eso nos hace ir con confianza a la competición, o sea que creo que anímicamente estamos bien y creo que nos vamos encontrando cada vez mejor. Vista la mejoría de las últimas semanas, desde tu llegada y demás, no sé si te han trasladado algo pensando ya a lo mejor en la próxima temporada, ahora que se está acabando esta desde el club. De momento, ya lo dije siempre que me preguntaron, nosotros no estamos preocupados de eso, pues el club decidirá, como dices tú, pues cuánto tiempo o cuánto no tiempo, no estamos centrados en cada semana, que ya nos consume mucha energía en sacar lo mejor, y en ese sentido no estamos pensando nada de eso ahora mismo. Por lo tanto, cada semana estamos hipercentrados en el objetivo de ganar y solo nos centramos en eso. La mejor versión competitiva, por lo menos de estos cuatro partidos, creo que sí, un poco por contexto, por entidad del rival, por ritmo de partido que hubo, con cosas a mejorar evidentemente, con cosas bien hechas, pero yo creo que a nivel competitivo global diría que sí fue el mejor partido de los cuatro que llevamos, el más completo en cuanto a competitividad. Pudo pasar de todo, pudimos ganar, pudimos empatar y pudimos perder, pero creo que sí, un poco teniendo en cuenta también el rival, un grandísimo rival, pues creo que sí que fue el de más nivel del equipo. ¿Se consiguió un punto o sacaron dos? Pues depende de en qué momento lo preguntes, pues en algunos momentos pensamos que se nos escapan dos, porque tuvimos situaciones para ganar, si me preguntas en el último minuto que ellos tuvieron un palo, pues que sacamos uno, es muy difícil evaluar eso, creo que sí lo más justo fue el empate, aunque queríamos tener los tres, pero bueno, no diría ni injusto, ni injusto, ni saber a más o menos, sino es lo que tocó, lo que llevamos y bueno, por lo menos tener algo de premio al partido, creo que bueno, nos habría gustado eso, tener los tres puntos, pero creo que habría sido injusto y doloroso, pues no llevar ningún punto. Creo que ya no te esperas, que no le vas a tener este equipo, con las virtudes. Sí, a ver, es un equipo que acaba de cambiar de entrenador, es verdad que el partido, bueno, se juega un campo artificial como es el de Covadonga, con lo cual, bueno, la transferencia que podamos sacar es diferente, pero al final sí que los jugadores son los mismos, es un equipo que tiene un nivel técnico muy alto, jugadores jóvenes, bueno, el clásico filial, jugadores de nivel, un equipo muy ofensivo, bueno, que está sufriendo un poco atrás y bueno, sabemos que tenemos que estar muy seguros, muy serios a nivel defensivo para no sufrir con este tipo de jugadores y luego, pues, seguir en la línea de aumentar número de llegadas, claridad de llegadas, no rompernos, estar equilibrados para, bueno, para intentar jugar más en campo contrario y que, y que cuando tengamos pérdidas, pues, no suframos atrás. Creo que ahora mismo, bueno, estamos bastante equilibrados en ese sentido, con momentos, bueno, de, pues, final del partido del Coruja, algunos momentos del partido de Pontevedra que se rompió un poco más y pretendemos que esté un poco más controlado y creo que somos capaces de controlar eso, pues, vamos a tener bastante ganado de cara al partido. Gracias por ver el video.